Música Dos muertos, dos muertos, dos veces más muertos que Martín Esto es de loco, como vamos a matar algo que está hecho de piedra Lo derrotaremos, lo destruiremos, no dejes que nada te distraiga Si señor No dejes que nada te distraiga Amigo chico Tranquilo, no hagas movimientos bruscos ¡Fuego! ¡Cuidado! Le arrancaste una parte Podemos usarlo contra él ¡Mista! ¡Cuidado! ¡Mista! 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 ¡Fuego! ¡Pero! ¡No puedo creer que funcionó! ¡Un montón de tragos por aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, chijes, perro! ¡Dispárame! ¡Pelotita de cristal! ¡Pelotita de cristal! ¡Pelotita de cristal! ¡Así! ¡La manito para arriba! ¡Mucho tesoro! ¡Mucho tesoro! ¡Mucho tesoro! ¡El alquimista! ¡Pero y el resto de él! ¡Seguramente! ¡El devorador de almas lo atrapó! ¡Deberíamos llevarle esto a Brock! ¿Quieres tus nerds? Sí ¡Rabioli! 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 ¡Para hacer el clima! ¡Préndelo! ¡Jejeje! 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 ¡No lo apagas! ¡Ah! ¡Toma el clima! ¡No lo apagas! ¡Bueno! ¡Ya hemos acabado el pito! ¡Rabioli! ¡Rabioli! ¡Sube pequeño nano y aviéntame a tu mamá! ¡Give me the rookie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lista! 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 ¡Wake up you need to make money! ¡Ah! ¿Que dice? ¡Si señor! ¡Escribieron estas lunas con prisa! ¡Dice! ¡In Min! ¿Crees que hayan sido del alquimista? Se lo preguntaremos al azul ¿Ahora te interesa? Encontramos a su alquimista Prometió una recompensa ¿Presta dijiste o que? Tamam ¡Vale! Aaaaaaaaaaaa que deletito ¿Quieres estar corriendo maldito? Sigue empezando que me esté llevando el piso. Una chancita ayuda. ¿Por qué no rompe su guardia? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo el fuego Ah, ya entendí No hay problema con el sol Y todos los grados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo listo! ¡Padre! ¡A este! De estar ahí. Se acabó. No soy capaz de descifrarlas. ¿Por qué niño? ¿Qué es eso? Veneno. Hostia. No soy capaz de descifrarlas. No puedo descifrar nada. Pepe. Niño, otro más. Es la serpiente del mundo. Es mucho más grande de lo que imaginaba. ¡Mira! ¡Mordió a Thor! ¿O lo morderá? Parece. Los gigantes dejaron santuarios que cuentan partes de su historia. Me encantaba más cuando mamá me las contaba. Veamos cuántos encontramos. Ya, vale. Ok. ¿Qué es esto? No. 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 Para que se eduque. Ya veo mas solito mas cosas. No se puede. al niño no se le hará raro que su papá es un que es un bastardo me salga mozo me van a matar te lo dije deberíamos volver con un código no soy capaz de descifrar las y 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